Vemos, si bien era algo que estábamos esperando, vencía el plazo el mismo viernes que Ricardo Caleuche García ha llamado a elecciones, era algo que estábamos esperando, pero bueno, nos da la tranquilidad de que el llamado está, que no se va a traer ningún tipo, o no va a haber ningún tipo de complejidad o complicación por el tema de no haber llamado a elecciones. Nosotros seguimos trabajando como lo hemos hecho hasta este momento, seguimos fortaleciendo los equipos de trabajo, ya vamos a estar definiendo los concejales en estos días, vamos a empezar el proceso interno del partido y vamos a estar inscribiéndonos para poder competir en las elecciones del 25 de octubre. Las bancas y los concejales todavía no están decididas entonces en el grupo, ¿qué pasa con el equipo que va a acompañar la conducción en caso de llegar a poder ejecutir? Las bancas ya tenemos los nombres, tenemos las personas, tenemos que terminar de trabajar con el gobernador en los nombres, no los nombres, en la ubicación que va a tener cada uno, que son los detalles finales, y yo estimo que a finales de agosto vamos a estar podiendo hacer una presentación formal, cuando también los otros candidatos y los otros partidos vayan mostrando con qué cartas juegan, porque realmente hasta ahora no ha habido más que especulaciones en este sentido, y decir tengo equipo, tengo gente, pero nadie ha salido a mostrar quiénes son las personas que lo acompañan. En el caso nuestro ha sido distinto, nosotros siempre hemos sido transparentes, tenemos un equipo de turismo que conoce toda la población, que toda la gente los conoce, Adriana del Agua, Juliana Ortega, y muchas personas que componen este equipo y que ya vienen trabajando hace dos o tres meses en tener un plan, una estrategia de un plazo inmediato, de un corto plazo, de un mediano plazo y un largo plazo, que es como nosotros queremos estructurar la política en serio y la política local de acá a futuro. Cuando hablamos de la política en serio, ¿a qué hace referencia puntualmente? ¿De qué manera se demuestra esto de la política en serio como para aquel vecino que quizás dice, bueno, si lo dicen porque están en campaña? No, no. Cuando hablamos de la política en serio hablamos de una política programada, de un eje de trabajo, de una estrategia, de objetivos, de metas, de visiones, de cuestiones de la administración de las empresas, cuestiones que tengan que ver con el bolsón que queremos, con el bolsón que nos merecemos. Nosotros no tenemos duda que el pilar o el motor de crecimiento del bolsón es el turismo. Creemos que la producción es de vital importancia, pero estar complementada a través del turismo, es la forma en la cual nuestros productos se pueden vender al turista y se pueden vender también al mercado local o internacional, pero de una manera ordenada. El eje de trabajo y el motor de crecimiento del bolsón es el turismo, el que genera empleo, el que genera empleo al construir, el que genera empleo al trabajar, hay que capacitar a nuestros jóvenes tanto en oficios como en atención al cliente, como en la construcción, en todas las cuestiones que tengan que ver con el turismo y que sea este el verdadero pulmón de arranque y el motor de crecimiento como hacíamos referencia. ¿Cómo se hace para atraer al turista a un lugar donde además se necesitan mejoras en servicios, mejoras en la accesibilidad, por ejemplo, a los miradores que viene el turista a ver y que cuesta incluso llegar? Hay que trabajar en infraestructura. Para el turismo se trabaja también en infraestructura. Nosotros estamos trabajando en 6, 7 puntos que vamos a firmar con el gobernador en los cuales vamos a dotar de infraestructura al bolsón pensando en la calidad turística y en el servicio que queremos ofrecer al turista. A su vez, una vez que esté la infraestructura, lo que hay que hacer es atraer a los inversores. Los inversores van a ser quienes van a poner en marcha el bolsón turístico que queremos a futuro. Nosotros como Estado vamos a regular y vamos a garantizar que la seguridad financiera, la seguridad jurídica, se puede y está sentada en el bolsón como hasta ahora no ha pasado y no se ha demostrado. El inversor con seguridad jurídica viene e invierte. La provincia y el bolsón generan infraestructura. Hay que arreglar los caminos. Si uno tiene el camino a la cabeza del indio, por ejemplo, que no se puede llegar y el turista que va a la cabeza del indio sufre robos y no tiene la seguridad adecuada que tiene que tener, no nos podemos jactar de ser una ciudad turística. Y es en ese sentido en el que tenemos que trabajar y en el que estamos trabajando nosotros desde nuestro equipo de trabajo y de todas las personas que nos acompañan y nos siguen en este proyecto. Cuando hablamos del equipo, una de las figuras más importantes en vista de lo que ha ocurrido en los últimos años es la figura del presidente del consejo. ¿Ya se está trabajando quién va a ser el conductor del consejo deliberante, quién va a generar el nexo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo? Está determinado, va a ser una persona con experiencia, una persona que tiene conocimiento en diferentes materias y sobre todo en el turismo. Y lo vamos a estar dando el nombre, como hacía referencia hace un ratito, a finales de agosto en algún acto en el cual queremos invitar al señor gobernador y ya nos ha dicho que es muy posible que esté presente como para mostrar quiénes somos, qué hacemos y qué vamos a hacer. Más allá de a dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer, tenemos que mostrar cuáles van a ser los medios para ver cómo es el cómo, que es lo más difícil. ¿De los concejales actuales, permanecería alguno en la conducción acompañando a Pocliano, por ejemplo? Hay que evaluarlo, lo estamos analizando, hay nombres que están en danzas, que han trabajado con el gobernador, lo vamos a estar confirmando y lo vamos a estar determinando en estos días. Gracias. 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 Gracias.